Esta semana se estrenó una película de poco más de una hora y media que acá se conoció como Jules, una producción muy agradable en tono de comedia, protagonizada por el gran Ben Kingsley, Harriet Sanderson Harris y Jane Curtin, tres octogenarios que con muy poco esfuerzo brillan en sus interpretaciones. El argumento es simple y absurdo, un anciano solitario de un pueblo pequeño ve conmocionada su vida cuando una nave extraterrestre se estrella en su jardín y tiene que hospedar y ayudar al alienígena que vino desde otra galaxia. Te juro que ver esa criatura te va a dejar absurdo y te va a hipnotizar. Esto que en principio se entiende como ciencia ficción es un símbolo muy fuerte ya que nos muestra desde lo absurdo qué difícil puede ser la vejez cuando nadie te escucha y pareces invisible o peor, cuando todos creen que estás gaga y te critican o no te prestan atención. El objetivo principal del film se logra con creces ya que te hace pensar y reflexionar sobre cómo volvés a mirar la vejez en tu propio entorno. Por momentos ese humor ácido suavizado en el guión tiene connotaciones medio tristes, pero insisto en que el mensaje llega muy bien y la película es muy llevadera. Recomendable en todo sentido, la voy a calificar con 4.4 moscas.